En una noche llena de emociones y sorpresas, Maripilli Rivera es la ganadora de la Casa de los Famosos Cuatro se proclamó vencedor de la Casa de los Famosos Cuatro, llevándose el codiciado premio de 200 mil dólares. La gran final, que se celebró este lunes, 20 de mayo, culminó una temporada repleta de polémicas y momentos intensos que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos. Rodrigo Romé, el ganador después de meses de competencia, los fans finalmente tuvieron la oportunidad de votar por su participante favorito. Azte Reality de Telemundo ha destacado por reunir a una gran cantidad de estrellas, lo que generó un seguimiento fervoroso semana tras semana. La dinámica del programa permitió a los fans eliminar a los concursantes uno por uno, haciendo cada eliminación un evento emocionante. La final se disputó entre los cinco últimos competidores. Así quedó el orden de los finalistas. Maripilli Rivera, Rodrigo Romelu Pillo Rivera, Alana Yiteras, Geraldine Bazán durante los días previos a la final, las redes sociales y diversas plataformas se llenaron de encuestas y análisis sobre quién podría ser el ganador. Maripilli Rivera, con su carisma y estrategia, logró conquistar el corazón del público y alzarse con la victoria. Sus seguidores, que lo apoyaron incansablemente a lo largo de la competencia, celebraron con entusiasmo su triunfo merecido. Felicitaciones a Maripilli, la flamante ganadora de la Casa de los Famosos Cuatro, y a todos los finalistas que hicieron de esta temporada una de las más memorables en la historia del programa.